Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Quédate una vida Como el sol del aire para los dos Dile que se dijo Que no se pueda hacer mejor amor Quédate una vida Como el sol del aire para los dos Dile que se dijo Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Qué es la vida? Como el sol del aire para los dos Dile que se dijo Que no se pueda hacer mejor amor ¿Qué es la vida? Como el sol del aire para los dos Dile que se dijo Que no se pueda hacer mejor Que no se pueda hacer mejor ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Como el sol del aire para los dos Dile que se dijo Que no se pueda hacer mejor amor Dile que se va Dile que se va Que no se pueda hacer mejor amor Dile que se va Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.